El contundente campeón interino de peso mediano del CMB, Carlos Adames, luchará contra el excampeón unificado Julian Williams en el evento principal de acción de 12 asaltos, el sábado 24 de junio desde Minneapolis. El sábado 24 de junio veremos tres enfrentamientos de alto riesgo en el ring con Erickson Lubin y Luis Arias enfrentándose, encabezados por la estrella en ascenso de peso mediano Carlos Adames, que busca eliminar al hambriento excampeón Julian Williams, quien tiene los ojos puestos en el oro del campeonato en una segunda división, dijo Tom Brown, presidente de TGB Promotions. Adames, 22 a 1, 17 knockouts, se ha convertido en una fuerza en la división de peso mediano a medida que se acerca la oportunidad de ganar un título mundial en las 160 libras. Adames obtuvo la mejor victoria de su carrera al vencer al principal contendiente Sergi de Revianchenko en diciembre de 2021 y luego noqueó a Juan Macías Montiel en el tercer asalto para capturar su cinturón interino en octubre pasado. Adames, de 29 años, nació en Comendador, República Dominicana, y ahora vive en Washington Heights, Nueva York. Se estableció como un contendiente con una gran cantidad de victorias sobre el excampeón Carlos Molina, Frank Galarza, Joshua Conley y Alejandro Barrera, y su única derrota fue por decisión estrecha en una pelea por el título de 154 libras de 2019 contra Patrick Teixeira. He entrenado duro para esta pelea y estoy listo para defender mi título interino de peso mediano del CMB contra Julian Williams, quien todos sabemos que es un peleador muy duro, dijo Adames. He trabajado incansablemente para abrirme camino en el deporte y estoy listo para demostrar que pertenezco a la cima de la división de peso mediano. Estoy agradecido por la oportunidad de mostrar mis habilidades en Showtime, y estoy decidido a realizar una gran actuación para los fanáticos. El 24 de junio, The Armoury en Minneapolis será electrizante. Voy a ganar. Williams de Philadelphia, 2-9, 3-1, 16 knockouts, se convirtió en campeón mundial unificado de 154 libras en mayo de 2019 cuando derrotó a Jared Heard en una de las mejores peleas del año, ganando una pelea cuerpo a cuerpo por decisión unánime. El peleador de 33 años perdió los títulos en su primera defensa, perdiendo ante Jason Rosario en enero de 2020, antes de quedar corto en una decisión estrecha ante Vladimir Hernández en octubre de 2021. Recientemente volvió a su forma de ganar en noviembre pasado, dominando a Rolando Mansilla en The Armoury camino a una decisión unánime. El entrenamiento ha ido muy bien y estoy muy bien preparado para esta pelea, dijo Williams. Solo he estado moliendo y sacando lo mejor de todo lo que tengo. No lo he visto mucho, así que me estoy preparando para cualquier cosa que Adames pueda traer. Una victoria el 24 de junio significaría todo. Esto es por lo que me esfuerzo. Ha sido un poco agitado, pero estoy esperando una pelea dura en Minneapolis. ¿Cuál crees que salga ganador este próximo 24 de junio? ¿Cuál es tu favorito y por qué? Déjame tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.